periodista, nuestro colaborador desde Washington, también le voy a preguntar al respecto, pero primero, Trump permite a contratistas saltarse en ley para acelerar construcción del muro, el muro más caro del mundo incluso. Jesús Esquivel desde Washington, buenos días, te saludo con gusto. Buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo está esta situación enfrente? ¿Sigue aferrado con esta construcción y el presidente entonces ya está dando luz verde a saltarse leyes y hacer lo que sea con tal de acabar el muro? Primero hay que tomar en cuenta una cosa, la obsesión de Trump no es tanto el amurallar la frontera con México, sino cumplir una promesa electoral que hizo a su base, que lo llevó a la presidencia en 2016. Y para ello, no solo está eliminando los procedimientos legales de licitación para la construcción de cualquier proyecto de infraestructura en el gobierno federal, sino que también pues está saltando los reglamentos de asignaciones presupuestales. Ya supongo que habrás informado a tu auditorio que le va a quitar siete mil doscientos millones de dólares al presupuesto del Departamento de Defensa para seguir construyendo el muro. y esto no está en su proyecto de gastos que envió al Capitolio hace unos días para el año fiscal dos mil veintiuno, que empieza el primero de octubre, en el cual pidió dos mil millones de dólares para seguir edificando esta valla en la frontera con México y que está consciente que los demócratas no le van a dar un centavo, Luis Alberto. Eso en primer lugar. Ahora, lo que va a hacer Trump es emitir otra orden ejecutiva que favorecerá seguramente a las empresas que él quiera o que sus asesores elijan para seguir construyendo el mundo, el muro, perdón, y dejar afuera a otras que de acuerdo a las reglas de las licitaciones en Estados Unidos, pueden hacer ofertas más baratas, pero que estarían sujetas a las regulaciones federales. Y esto que implica que seguramente la decisión de Trump va a generar disputas en cortes federales para impedir que se salga con la suya. ¿Cuánto va a costar el muro en su totalidad? Aparte de esos dos mil que solicitó extra, ¿cuánto es el presupuesto para el muro? Bueno, él solicitó oficialmente dos mil millones de dólares. Eso es la solicitud oficial. Pero, ¿es la totalidad del dinero? A eso me refiero. ¿Cuánto va a costar por la inversión total federal? ¿A cuánto asciende? A ver, no hay una asignación federal porque no ha sido aprobada por el Congreso. Lo que ha dicho Trump, o lo que ha hecho su gobierno, es que le quitarán siete mil doscientos millones de dólares del presupuesto del Pentágono este año para seguir construyendo el muro. Pero ese no es un gasto total, porque todavía falta la impugnación de los demócratas a esa medida que está llevando a cabo Trump. Recuerda una cosa, Luis Alberto. A Trump le han detenido varios proyectos en las Cortes Federales porque consideran inconstitucional sus acciones. Y esto va a ocurrir en el caso de lo que está pidiendo respecto a las licitaciones. No hay en sí un presupuesto general, ningún presidente, porque la teoría de Trump es que en dos mil veintidós se acabará de, se terminarán de levantar unos mil doscientos kilómetros de muro, que tú sabes, no es amurallar toda la frontera, que son más de tres mil kilómetros. Por ello no existe un presupuesto total calculado por la Casa Blanca, porque imagínate, si está pidiendo dos mil millones de dólares, que son tres mil menos de lo que solicitó el año anterior, pues es lógico que el plan de Trump no es pedirle al Congreso un dinero para amurallar toda la frontera, porque si no le van a dar para un tramo, menos le van a dar para levantar este proyecto de infraestructura en toda la zona limítrofe con nuestro país. Muy bien. Jesús, aprovechando, a ver, ¿cómo se está viendo? A lo mejor sé que lo que me vas a decir que no es tema, pero yo quiero insistir. Hay una preocupación de la violencia ya actualmente en Estados Unidos, no es debate, los feminicidios, esta alerta que vivimos aquí en México, ¿qué pulso tienes? ¿O hay algún pulso al respecto? A ver, el tema de inseguridad en general en México no es más que un asunto que siempre da a conocer el Departamento de Estado cada tres meses que le toca hacer las alertas a los estadounidenses que viajan al extranjero. Pero no hay un debate como tal. O sea, no pensemos en el gobierno estadounidense que está en año electoral y están debatiendo el asunto de la inseguridad en México. Eso lo hacen algunos centros académicos que ni siquiera conocen el tema. Mucho menos hablan del asunto de los feminicidios. Y si lo dices por el caso del asesinato de esta menor de edad, Fátima, no, ni siquiera los medios de comunicación en televisión lo han dado a conocer. El periódico The Washington Post es el que publica hoy una nota en páginas interiores, pero es una nota informativa, no tanto de la parte. Sí, bueno, NPR también, que yo escucho seguido también, vi que hoy le dedicó una nota al caso Fátima, la trabajó con diferentes fuentes, pero hasta ahí, es decir, no, no, no es porque estamos frente a casos casi ya de terrorismo aquí también entre las balaceras, entre los asesinatos de los narcotraficantes, los feminicidios, la no respuesta del Estado. A eso me refiero. Bueno, yo no creo que estemos todavía ante un acto de terrorismo. El terrorismo es otra cosa. Difiere un poco de lo que dije. No, ayer me dijo Buscalia que sí, a ver, ayer, Edgar, no, no soy yo, a ver, yo me baso también en fuentes. A ver. Buscalia no es una autoridad para definir lo que es. Por supuesto que sí lo es, Jesús, claro que lo es, discúlpame, pero ahí sí refiero con todo respeto contigo. Él conoce muy bien cómo funciona el crimen en Rusia, cómo funciona el crimen en Colombia, cómo funciona en Afganistán y la valoración que tengo desde él. Y aquí estuvo en el estudio, aquí, una entrevista de más de una hora diseccionando la teoría. No puedo decir que no haya estado en persona. Yo reitero, si tú buscas las definiciones del terrorismo, y ojalá nunca ocurran en nuestro país, lo digo como mexicano, por eso lo que tiene que ver con el narcotráfico es otra cosa muy distinta del terrorismo. Porque ahí sí creo que vamos a ver otra reacción por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que decía Irán Buscalia. Es lo que decía, a ver, hasta que empiecen ayer, desgraciadamente, y no es lo que queríamos que ver, pero en Colombia empezó a cambiar la cosa cuando se mató a la mitad de la corte, a excandidatos presidenciales, a la clase política, a la élite encumbrada, empezó a ser dañada, empezó a ser afectada. Fue cuando cambió en Colombia, desgraciadamente, la situación. A eso se refiere, y es el contexto en cómo está México también, y hacia dónde va, es lo que advertía. Eso es muy difícil, eso es muy distinto de decir que ya hay actos de terrorismo a que se podría estar encaminando. Por parte de los narcos, ya vi, desde tiempos de Calderón, mi estimado, digo, lo que pasa en Granadaso, Michoacán, los LeBarón, es decir, todas esas, las barbares que hemos visto. No, Ana, digo, las masacres, los asesinatos, la manera que actúan, eso es muy diferente a que ataquen a una entidad, como me acabas de decir, a una entidad del Estado mexicano. El terrorismo, en primer lugar, tiene que ver con intimidar a un Estado, al gobierno de un Estado, y es así, está muy bien definido lo que significa el terrorismo. Yo entiendo que a Buscaglia a veces le gusta levantar un poco más polvo, pero yo reitero y difiero, en México todavía no ha habido actos de terrorismo por parte del crimen organizado. Pues yo sí creo que la barbarie de la violencia está rebasando muchos niveles. Estamos hablando de una cosa distinta, tú acabas de decir barbarie, dame el ejemplo de un acto de terrorismo. Pues barbarie es mucho más fuerte incluso que el terrorismo, mi estimado. Digo, la verdad, podemos, es semántica. Vuelvo a hacer la pregunta. Dame el ejemplo de un acto de terrorismo en México. El caso de los LeBarón no se te hace un acto de terrorismo, yo te pregunto. Un acto de terror, un acto de barbarie que rebasa el término incluso de terrorismo. ¿No se te hace a ti el caso de los LeBarón? ¿Un caso más fuerte? Se me hace, se me hace más sádico, sádico, el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ah, pues ahí está, exactamente. Pero eso no es terrorismo. Pues es peor que terrorismo, de todas maneras. O están al nivel de terrorismo, vaya. Lo que no le quiero quitar yo es fuerza a la barbarie que sucede en México. Yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, es igual que terrorismo. Para mí, reitero, todavía en México, y qué bueno, lo digo por mi país y como mexicano, todavía no se registra en un acto de terrorismo. El día que ocurra, las cosas van a cambiar. Y estoy consciente de que los narcotraficantes saben precisamente cuál es el límite que no deben rebasar. Pero ya lo han rebasado, Jesús. Discúlpame, pero lo han rebasado hace mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión era preguntarte, se vale diferir también con respeto, no hay problema. Pero desde acá las cosas se ven muy diferentes y es bueno también, como dices tú, allá, por eso me adelanté, sabía que me ibas a decir eso. Allá no llega ese debate que nosotros creemos que la mejor, esa emergencia nacional, por ser país vecino, les puede afectar allá o discutir allá y no, no está así. No está así con ese nivel. No, porque lo único que hacen ante la violencia es decirle, prevenir es la obligación de un Estado, decirles no viajen a dichas entidades de la República Mexicana porque se están llevando a cabo secuestros, asesinatos, desapariciones, que eso es lo que hace el Departamento de Estado. Claro. Pero nunca ha dicho actos de terrorismo. Sí, claro. Y allá se consume la droga y los narcos hacen lo que quieren, la delincuencia ya organizada también que tienen, que como lo exposiste aquí la semana pasada, y aquí seguimos apenas viendo cómo lo hacemos. Mi estimado, te agradezco mucho, como siempre, estamos en contacto. Muy buenos días. Buenos días. Abrazo, Jesús Esquivel. Él, insisto, sí puede ser terrorismo o no. A lo mejor me pueden decir es que terrorismo es más lo que sucedió en Afganistán, el Estado Islámico, ¿no? Que nació el Estado Islámico después de la intervención de Estados Unidos en Irak en el 2003. Pero es barbarie. Y barbarie es, de alguna manera, o al nivel del terrorismo, o peor, sádico. Digo, es un espectáculo del horror que no podemos acostumbrarnos. A ver, ¿qué dice el auditorio? No. Hola. Gracias.